¿Qué tal, cómo estás? Es grato como siempre. Te voy a hacer una pregunta. ¿No puedes dejar de pensar en tu expareja? Hablaremos de ello ahora. Una de las rupturas más difíciles por la que pasé fue seguida por pensamientos constantes, obsesivos y autocríticos sobre mi expareja, la ruptura y la relación. Pensamientos como los siguientes. ¿Por qué no le presté más atención? ¿Por qué no me esforcé más? Si hubiera hecho esto o aquello, tal vez todavía estaríamos juntos. Quiero hablarte de unas cosas. Primero, no puedes dejar de pensar en tu ex. Estos pensamientos casi siempre llevan acompañados de una escena vivida que se reproducía en mi mente. Por ejemplo, me imaginaba una escena en la que peleábamos y luego hacía algo en mi imaginación que no hice en realidad, en la realidad. También solía pensar en los aspectos más destacados de nuestra relación. La primera cita, el primer beso, la primera vez que nos tomamos de la mano, cuando pude sentir su aliento en mis labios, imaginar esos momentos me hizo sentir que lo estaba viviendo nuevamente. Después de unas semanas, los pensamientos sobre el pasado se volvieron menos intrusivos, pero rápidamente fueron reemplazados por pensamientos sobre lo que estaba haciendo mi ex. Me imaginaba qué podría estar haciendo, con quién pasaba tiempo. Cómo puedo recuperarla y perderla para siempre si encuentro otra persona. Los pensamientos seguían siendo obsesivos, pero no tan autocríticos. Eran, lo que mi terapeuta llamaría, fantasía sobre lo que podría pasar o lo que podría estar pasando en este momento. Me imagino a mi ex viviendo su vida, sin preocuparse por mí en absoluto. Me la imaginaba feliz cuando yo sufría tanto. Pensaría en las cosas que podría estar haciendo ahora mismo. Pasar tiempo con sus amigos, cenar en nuestro restaurante favorito, nuestro restaurante favorito, sin siquiera pensar en mí ni por un segundo. Me imagino los escenarios en los que la recuperaría también. Pensaría en contactarla en el momento adecuado y ella estaría encantada de saber de mí. Estas fantasías realmente me hicieron sentir bien y me calmaron, pero lo que más me dolió fue la idea de que ella se alejaba de mí y encontraría otra persona o alguien más. Me haría hervir la sangre, incluso si estuviera sucediendo solo en mi mente. Me la imagino coqueteando con el amigo que siempre decía que era solo su amigo. Me imagino al imbécil confesándole sus sentimientos y luego me la imagino besándole. Pensé demasiado en ese escenario. Los pensamientos no eran muy razonables o lógicos, pero en ese momento esos pensamientos dictaron cómo me sentía. Si pensara en positivo, me sentiría bien. Si estaba siendo autocrítico pensando en que mi ex seguiría adelante, me hacía sentir triste y deprimido y herido. Estos pensamientos durarían horas. Me obligaría a seguir con mi día, pero el pensamiento todavía estaría en el fondo de mi mente. A veces duraban todo el día. Los pensamientos de que ella se alejaría de mí siempre fueron más frecuentes. Supongo que seguí repitiendo ese escenario en mi cabeza porque estaba tratando de aceptarlo. Acepte el hecho de que se acabó y que pronto estará con otra persona. Me estaba infligiendo dolor intencionalmente porque sentía que tenía que acostumbrarme a dolor. No funcionó, no de la forma que esperaba. Finalmente dejé de pensar en ella. Al final dejó de dolerme. Finalmente acepté la ruptura. Pero fue principalmente porque cambié la forma en que abordé la ruptura. Me traté con amabilidad. Enfoqué mi tiempo y energía en la superación personal y la autoaceptación. Me curé porque aprendí que hay cosas que no puedo controlar y hay cosas que sí puedo controlar. Y estoy mucho mejor pensando en cosas que puedo controlar. También implementé muchas tácticas y buenos consejos de algunas personas sabias que me ayudaron en el proceso. Segundo, no puedes dejar de pensar en tu ex y esta es la conclusión. Si no puedes dejar de pensar en tu expareja, es importante que recuerdes que es muy común después de una ruptura. Es importante recordar que la ruptura no fue completamente culpa tuya. Y si bien romantizar el pasado puede hacerte extrañar a tu expareja, no significa necesariamente que debas intentar recuperar a tu ex. Aquí te digo algunos puntos importantes que debes recordar cuando no puedes dejar de pensar en tu ex. 1. Estos pensamientos aparecen porque los seres humanos están programados para no dejar ir fácilmente a una expareja romántica. Estamos programados por la evolución para preservar todas las conexiones sociales importantes, especialmente a alguien a quien amamos. 2. Pensar en tu ex es parte del duelo por la ruptura. Tu mente sigue pensando en tu ex porque quiere revivir los buenos recuerdos, quiere cambiar los malos recuerdos y quiere aceptar cualquier cosa que pueda suceder en el futuro. 3. Siempre que surjan pensamientos sobre tu ex o la ruptura, trata de ser consciente y pregúntate. ¿Es esto algo que puedo controlar? ¿O hay alguna lección que pueda aprender de este pensamiento? Hacerlo le dará al pensamiento un propósito y eso a su vez te ayudará a seguir adelante. 4. Si estás reconsiderando la ruptura o pensando en volver a estar juntos o recuperar a tu expareja, recuerda las razones por las que ambos rompieron en primer lugar. Si bien algunas parejas vuelven a estar juntas en una relación más sólida, no siempre es así. 5. Es muy importante implementar el autocuidado y tratarte con amabilidad. Recuerda que tomará tiempo recuperarte de la ruptura, pero eventualmente dejarás de pensar en tu ex todo el tiempo. No estás solo o sola en lo que está pasando en este momento. Para darte un poco de contexto, esto es lo que algunas personas tienen que decir sobre la forma en que piensan sobre su ex. Observa cómo algunas de estas personas piensan en su ex todo el día, mientras que para otros los pensamientos sobre su ex surgen ocasionalmente. Te doy unos ejemplos. Estoy constantemente pensando en él, dice, con su nueva pareja y eso me está comiendo viva. Le envió un mensaje de texto hace unos días diciéndole que todavía quiero que trabajemos, pero empezó a culparme por la ruptura y dijo que me odia. Sé que debería dedicar más tiempo a trabajar en mí mismo, lo cual hago, pero una parte del día de mi mente siempre volví a pensar en ella. Estamos en buenos términos y estoy trabajando mucho en mí mismo, ropa nueva, gimnasio, etcétera, aunque es difícil dejar a pensar en ella. Finalmente, dice esta persona, siento que estoy llegando al punto de no pensar en él todo el tiempo. Sé que estoy progresando, pero no quiero perder esta relación. Realmente me preocupo por él. Antes pensaba en ella cada segundo del día, me dice esta persona, pero desde los últimos tres días la recuerdo quizás unas pocas veces en una hora. Supongo que me estoy recuperando. Y todos estos ejemplos y testimonios son de los comentarios y nuestros correos electrónicos que no llegan. Ayudamos a muchas personas a recuperarse de la ruptura, a dejar de pensar en su ex todo el tiempo e incluso a recuperar a su ex pareja. Si la relación es adecuada, eso sí. Tercero, ¿por qué algunas personas no pueden dejar de pensar en su ex? Gran pregunta. Si extrañas a tu ex pareja o estás pensando por el duelo de una ruptura pasando, solo significa que tú y tu ex compartían un vínculo especial. Y ese vínculo significó mucho para ti. Diferentes personas afrontan una ruptura de diferente manera. Para algunas personas, pensar en su ex los buenos y malos recuerdos, cómo ocurrió la ruptura y los errores que cometieron es un mecanismo de afrontamiento. Pero a veces estos pensamientos exceden y se vuelven intrusivos. La razón por la que no puedes dejar de pensar en tu ex depende de tu estilo y personalidad de apego también. Tu relación con tu ex, la forma en que ocurrió la ruptura, en que pasaron las cosas, la forma en que actuó tu ex después de la ruptura y tu situación actual con tu ex. Y estamos aquí para ayudarte a nosotros en este proceso de recuperar tu relación si ese es tu deseo. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas hacerlo sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato. Suscríbete, comenta y comparte el vídeo. Hasta muy pronto.